Que critiquen todo, mami Se lo digo a mi manera Hoy mi canto le dedico A esta gente mochinchera Se la pasa comentando Hablando la vida ajena Que critiquen todo, mami Todo lo que quieras Si lo que yo pienso aquí Se lo digo a mi manera Que critiquen todo, mami Todo lo que quieras Si lo que yo pienso aquí Se lo digo a mi manera Si me ve una muchacha Dice que es una cualquiera Que pena me da su caso Yo le recorté la lengua Que critiquen todo, mami Todo lo que quieras Y se la pasa Que se la pasa criticando A todo el mundo Gente mochinchera Que critiquen todo, mami Todo lo que quieras Y puro bla, 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 bla Y puro bla, bla, bla Que te guste, mamacita No sea lengua Que critiquen todo, mami Todo lo que quieras Todo lo que quieras Y recuerda que no es casualidad Mamacita Si, nos lo cantará cualquiera Que critiquen todo, mami Todo lo que quieras Bueno, y ahora llegó el chizo Que le voy a decir a todos los criticones Quítate, quítate que voy Que critiquen todo, mami Todo lo que quieras Bueno, se la pusimos encima Para todos los criticones Que nos quieran ayudar a hacer unas palmas Que critiquen todo, mami Todo lo que quieras Si lo que yo pienso aquí Se lo digo a mi manera Que critiquen todo, mami Todo lo que quieras Si lo que yo pienso aquí Se lo digo a mi manera Bueno, mami Si quieres conducir Júntate con la pandilla Y pisa el acelerador, mami Pisa el acelerador Quítate que voy Quítate que voy Que critiquen todo, mami Todo lo que quieras Vengo poteste, 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 mami Quítate de la ribera Que critiquen todo, mami Todo lo que quieras Bochiche, 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 bochiche de vieja Vieja bochichera Que critiquen todo, mami Todo lo que quieras Quítate que voy Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Mira Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena Cosa muy bonita Ay, me dejó, me dejó... Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, 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 al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, qué bueno para bailar, mira mulata, ay qué rico para cantar Dímelo, dímelo Tócalo mamá Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Pero, 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 piropa, ay qué sabroso para bailarlo, dímelo a cantar Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, yo no olvido al año viejo que va, yo no olvido al año viejo otra vez Ay, yo no olvido al año viejo que va, yo no olvido al año viejo otra vez